La, para que no te confundas vamos a hacer la octava de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí está la octava de la Ahora que vas a hacer, vas a hacer una tercera, pero la tercera la vamos a hacer para atrás, grave ¿Cuál sería la tercera de la? Para atrás sería la, sol, fa Entonces vamos a tocar la y fa y la normal, esta va a ser la base De esta vamos a hacer 3, vamos a hacer 2 sonidos y 1 al aire Esta se llama negra, la que no suena, y estas son sonidos 1, 2 al aire, 1, 2 al aire, 1, 2 al aire, esa es la base La que vamos a interpretar se llama el sapo Entonces comenzamos, 4 golpes, 1, 2, 3, 4, caemos en la quinta, caemos a re Caemos a re, la, si, do, re Ahora de la, siempre con la misma base, caemos otra vez a la, con la mano derecha, de la a re Dos veces, de la a re, ahora, la otra vuelta sería de la a así Vamos a ver Un, do, y Ese es un ejercicio, ahora el otro lo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a partir de la a do Esa vuelta que hacemos sería La, la, si, do, re, la con la mano derecha, la con la mano izquierda, si, la, do, la, re La izquierda siempre se mantiene, esa es la base Ya lo vieron Ahora, pasemos la octava de, 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 de si Vamos a regresar una nota Si, la, si, la, do Vamos a tocar los dos temas Otra vez Esta es un ejercicio No lo repito Y el otro ejercicio que va a llevar es este Vamos a mantenerlo en la y, 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 y fa Vamos a hacer La, fa, re, la, re, la, re, la, re, la Vamos a tener la mano aquí Esta base La, fa, re, la, y seguimos con la base de re, la, re, la, re, la Esto se repite Dos veces Ahí viene Míralo 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 ¡Gracias!